Con ustedes, África, un microprograma de la Casa de África en Argentina, Delegación Ciudad de Rosario. Hoy hablaremos de Bernardo de Monteagudo, quien no tiene la estirpe inmaculada que poseen Manuel Belgrano o José de San Martín, pero que hizo grandes aportes a la patria. Siempre se hizo referencia a los ancestros africanos de Monteagudo. Sus más fervientes opositores no cesaban de increparlo, refiriéndose a él con los motes de mulato o zambo, que son categorizaciones coloniales despectivas, basadas en el color de la piel de los afroargentinos descendientes del tronco colonial. En aquella época, la referencia a un origen racial impuro era considerada una fuente de desprestigio. Sus enemigos políticos reconocían públicamente sus atributos morales e intelectuales, pero solían usar este tipo de apodos para desmerecer sus capacidades, atribuyéndole una extensa serie de comportamientos indeseables a través del uso negativo detrás de estas palabras con las que eran denominadas comunidades enteras de descendientes africanos. La historiografía blanca, con sus descendientes de barcos que vinieron de Europa, insiste en utilizar aquella litografía de este prócer, que resulta tan alejada de la realidad y del verdadero rostro de nuestro héroe de la independencia. El blanqueamiento, como concepto, tiene sus orígenes en Latinoamérica y se emplea como sinónimo de lo que también se conoce como blanqueamiento racial. Sin embargo, el blanqueamiento puede considerarse tanto en el sentido simbólico como en el biológico. Simbólicamente encarna una ideología que surgió de los legados del colonialismo europeo narrados por la teoría de la colonialidad del poder, que promueve un imaginario de dominación blanca en las jerarquías sociales. Esta práctica nefasta es frecuente a lo largo de la historia y tiene como fin la invisibilización de los afrodescendientes y sus aportes a la cultura de un pueblo. Nació en Tucumán el 20 de agosto de 1789, el año de la Revolución Francesa. Estudió en Córdoba y luego, como Mariano Moreno y Juan José Castelli, en la Universidad de Chuquisaca, actual Bolivia, donde en junio de 1808 se graduó como abogado con una tesis muy conservadora y monárquica titulada Sobre el origen de la sociedad y sus medios de mantenimiento. Pero vertiginosamente, al calor de los acontecimientos europeos que precipitaron las decisiones en América, sus lecturas y sus ideas se irían radicalizando. Mientras Napoleón invadía España y tomaba prisionero a Fernando VII, creando un conflicto de legitimidad que será en adelante el argumento más fuerte de los patriotas para proponer el inicio de la marcha hacia la independencia. Montiagudo escribe el Diálogo entre Fernando VII y Atahualpa, una sátira política en la que los dos reyes se lamentan de sus reinos perdidos a manos de los invasores. El tucumano le hace decir a Fernando VII, el más infame de todos los hombres vivientes, es decir, el ambicioso Napoleón, el usurpador Bonaparte, con engaños me arrancó del dulce regazo de la patria y de mi reino, e imputándome delitos falsos y ficticios, prisionero me condujo al centro de Francia. Atahualpa le responde, tus desdichas me lastiman, tanto más cuanto por propia experiencia sé que es inmenso el dolor de quien padece, quien se ve injustamente privado de su cetro y su corona. El 25 de mayo de 1809 fue uno de los promotores de la rebelión de Chuquisaca contra los abusos de la administración virreinal y a favor de un gobierno propio que sería la chispa de la revolución que estallaría un año después en Buenos Aires. El virrey cisneros ordenó una violenta represión que llevarán adelante Nieto desde el sur y Goyeneche desde el norte. Ambos hacen una verdadera masacre y Monteagudo va a parar engrillado a la real cárcel de la corte de Chuquisaca por el abominable delito de deslealtad a la causa del rey. Ya con la revolución triunfante y en Buenos Aires, Monteagudo se hizo cargo de la dirección de la Gaceta de Buenos Aires donde escribía textos diciendo me lisonjeo de que el bello sexo corresponderá a mis esperanzas y dará a los hombres las primeras lecciones de energía y entusiasmo por nuestra santa causa. Si ellas, que por sus atractivos tienen derecho a los homenajes de la juventud, emplearán el imperio de su belleza en conquistar además de los cuerpos las mentes de los hombres. ¿Qué progresos no haría nuestro sistema? Bien, este artículo le valió el reto de Rivadavia, por entonces secretario del Triunvirato, en estos términos. El gobierno no le ha dado a usted la poderosa voz de su imprenta para predicar la corrupción de las niñas. Monteagudo decide fundar su propio periódico el mártir o libre. Derrota de Huaki Castelli fue enjuiciado y obligado a bajar a Buenos Aires para ser juzgado por la derrota de Huaki por su conducta calificada de impropia para con la iglesia católica y los poderosos del Alto Perú. Ningún testigo confirmó los cargos formulados por los enemigos de la revolución. La nota destacada la dio el testigo Bernardo de Monteagudo cuando se le preguntó si la fidelidad a Fernando VII fue atacada procurándose inducir el sistema de la libertad, igualdad e independencia. Si el doctor Castelli supo esto. Monteagudo contestó con orgullo en homenaje a su compañero. Se atacó formalmente el dominio ilegítimo de los reyes de España y procuró el doctor Castelli, por todos los medios directos e indirectos, propagar el sistema de igualdad e independencia. El 13 de enero de 1812 participó de la fundación de la Sociedad Patriótica y comienza a dirigir su órgano de difusión, el Grito del Sud. La Sociedad Patriótica, junto a la recién fundada Logia de Caballeros Racionales, mal llamada Logia Lautaro, con San Martín a la cabeza, participa el 8 de octubre de 1812 del derrocamiento del primer triunvirato y la instalación del segundo que convocará al Congreso Constituyente que conocemos como la Asamblea del año 13 en la que Monteagudo participará como diputado por Mendoza. La Asamblea adoptará una serie de medidas que Castelli y Monteagudo habían concretado en el Alto Perú. El 10 de enero de 1815 edita el periódico El Independiente que apoya incondicionalmente la política del director supremo Carlos María de Alvear. Al producirse la caída del director, Monteagudo es desterrado y viaja a Europa. Residirá en Londres, París y en la casa de Juan Larrea en Burdeos. Pudo regresar al país en 1817 cuando San Martín lo nombra Auditor de Guerra del Ejército de los Andes con el grado de Teniente Coronel. Redactó el acta de la independencia de Chile que firmó O'Higgins el 1 de enero de 1818. A comienzos de 1820 fundó en Santiago el periódico El Censor de la Revolución y participó de los preparativos de la expedición libertadora al Perú. Colaboró estrechamente con San Martín quien lo nombrará poco después de entrar en Lima su ministro de Guerra y Marina y posteriormente ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. Muchas de las medidas tomadas por San Martín como la fundación de la Biblioteca de Lima y de la sociedad patriótica local fueron impulsadas por Monteagudo. Propició la expropiación de la fortuna de los españoles enemigos de la Revolución diciendo ya no se encuentran esos grandes propietarios los que unidos al gobierno absorbían todos los productos de nuestro suelo. Subdivididas las fortunas hoy vive con decencia una porción considerable de americanos que no a mucho tenían que mendigar al amparo de los españoles. El 25 de julio de 1822 mientras San Martín se encaminaba hacia Guayaquil actual Ecuador para entrevistarse con Bolívar se produjo un golpe contra Monteagudo en Lima. El alzamiento fue promovido por los sectores más conservadores que encontraron eco en el cabildo de la ciudad virreinal y consiguieron la destitución y la deportación del colaborador de San Martín. Monteagudo se radicó por algún tiempo en Quito tras ser un testigo privilegiado de la decisión de San Martín de renunciar a sus cargos y delegar el mando de sus tropas en Bolívar. El libertador venezolano lo incorporó a su círculo íntimo y le confió la tarea de preparar la reunión del Congreso Anfitriónico que debía reunirse en Panamá para concretar la ansiada unidad latinoamericana. Pero entre la gente más cercana a Bolívar había importantes enemigos de Monteagudo como el secretario del libertador el republicano José Sánchez Carrión que desconfiaba del tucumano porque lo creía un monárquico. Ocupado y entusiasmado en la concreción de aquel sueño de la Confederación Sudamericana recibió un anónimo que decía Sambo Monteagudo de esta no te desquitas. Sin darle la menor importancia a la amenaza la noche del 28 de enero de 1825 iba con sus mejores ropas a visitar a su amante Juanita Salguero cuando fue sorprendido frente al convento de San Juan de Dios de Lima por Ramón Moreira y Candelario Espinosa quien le hundió un puñal en el pecho. Un vecino del lugar Mariano Billingus acudió y trató de auxiliarlo ordenando su traslado al convento donde fue atendido por un cirujano y un boticario que nada pudieron hacer para salvar su vida. Espinosa fue detenido y Bolívar lo interrogó personalmente para saber quién lo había contratado para matar a Monteagudo pero el sicario mantuvo el secreto. Según distintas versiones nunca confirmadas el instigador del crimen fue Sánchez Carrión quien poco después murió envenenado. Monteagudo previendo a sus críticos contemporáneos y futuros publicó en la Gaceta de Buenos Aires Sé que mi intención será siempre un problema para unos mi conducta un escándalo para otros y mis esfuerzos una prueba de heroísmo en el concepto de algunos me importa todo muy poco y no me olvidaré lo que decía Sócrates Los que sirven a la patria deben contarse felices si antes de elevarles altares no le levantan cadalzos Con ustedes África es un programa de la Casa de África en Argentina delegación en la ciudad de Rosario provincia de Santa Fe República Argentina Gracias por ver el video